Oye, me ha gustado el chico. ¿No lo conocía? Había estado, pero así que conociendo a fondo no. ¿Sabes lo que más me gusta de este lugar? Sí. La gente. La alegría de la gente. Impresionante. O sea, están como, no sé, como intoxicados de felicidad. Sí. Y los que nacieron acá están felices. Los que llegaron no se fueron más. Claro, claro. Yo creo... ¿Nos quedaremos? ¿Eso es que vas a decir? Veamos que nos tocó el día. Vamos. Férico, ahora sí que no sé dónde me trajiste. Ya, es que ese es el punto. Yo creo que tú no te imaginas a dónde te traje. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Chispita. Y yo lo empecé a hacerlo vivir mamando en la oveja. ¿Y la idea es que ella crea que es oveja? Claro, ella se cree oveja. Y ella pasa todo el día acá con las ovejas. ¿A dónde llegamos, Férico? Chonchi. San Carlos de Chonchi. La gente va a decir, oye, estos gallos seguramente preparan esto antes. Y después golpean la puerta, ¿cierto? No, no. No solo golpeamos la puerta, es verdad, ¿cierto? Sí, es verdad. Ustedes están aquí ahora en vivo. Oye, la manza a mano. Pero, pero mira. Y la mano mía parece como una mano de niño, mira. Mira, mira. Cosparini, llegamos a un lugar mágico. Aquí vamos a subir por aquí nomás, pues, Cosparini. Mira, mira la técnica. Mira, mira. Esto se llama la técnica del caballo chúcaro. ¿Qué es lo que se llama la técnica del caballo? ¿Qué es lo que se llama la técnica del caballo chúcaro? Férico, ahora sé que no sé dónde me trajiste. Ya, es que ese es el punto. Yo creo que tú no te imaginas a dónde te traje. Venimos desde Ancud, más o menos 20 kilómetros, más o menos, hacia el oeste. Exactamente, vamos bajando por la costa pacífica. Y de pronto llegamos a un lugar mágico. Y aquí está el mar. Mágico, llamado Playa Rosaura. Mira, como la esclava. No, no. Ah, será Isaura. Pero mira por favor esto, compadre. ¿Y dónde vamos a pasar acá? Te invito a tener una experiencia... Mística. Memorable, mística. Una especie de iniciación. Ya, nos vamos a sentir pelícanos por un día. Estoy acá, Federico, aunque tú no lo creas, con una persona que sabe todas las tradiciones chelotas y todos los misterios chelotes, don Juan Cárcamo. Y es verdad que, porque él me dijo que aquí está la Cueva del Caleuche. O la caverna, como quieren llamarle. Ya. Y ahí donde vamos a ir, está la playa donde el Caleuche lo han visto, vieron mis abuelos y mis tíos. Donde se esfondean. Y más al fondo, está donde se ven los patillos voladores. Ah, una de esas podemos ver. No, hoy día no. Hoy día no. Ah, hoy día no porque... No, pero cuénteme, un abuelo, un bisabuelo, ¿quién vio al... Mi abuelo aquí vio donde el Caleuche fondió a mí. Este es el Valle Rosario donde fondió el Caleuche. Ya. Y ahora vamos hacia la caverna. ¿Y le contó la forma, el Caleuche, qué porte tenía y todo eso? Un barco iluminado. Un barco de los antiguos que había iluminado y con harta música. ¿Con música? Con música. Ah, es como un... Estamos en Chiloé, pues estamos en Chiloé. ¿Disco barco? Claro. Esta playa, aunque tú no lo crees, vaya muy curativa. ¿Curativa? Tienen las piedras que tienen una magia de sanar enfermedades. ¿De sanar enfermedades? Sí, pues. Espérate, 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 vamos de a poco. Sí, pues. Caleuche, ovni, piedra... Playa curativa. Playa curativa. Reunión de las brujas, al fondo. Más allá de cualquier cosa, es de una belleza increíble. Eso sí. Sí, ahora, claro, todo lo otro que usted dice, la verdad, es que no tengo cómo discutir, sino tampoco, digamos, por ejemplo. Ahora, ¿es curativa la arena si es que uno se baña o simplemente estando acá? No, la gente solamente viene a tomar sol. Y la curativa es esta. No todas las piedras. ¿Cuál? No todas las piedras. Ya, esa es la curativa. ¿Agarro cualquiera? No. No, mire. A ver, por ejemplo, aquí he escuchado una curativa. Esta es curativa. Toda esta es que encontré yo. Esa no es curativa. Espérate, comparini, mira qué cosa más... Esto es como medio prehistórico también, ¿verdad? Qué cosa más linda. A ver. Ese peñón es increíble. Mira, comparini, mira. Mira la belleza. Aquí está la grieta, ¿la ves? Mira. ¡Uuuh! Qué bonito. Es realmente bonito esto. Ah, y ahí está. ¿Y cómo vamos a llegar para allá? Aunque no tenga miedo. O sea, ¿tiene miedo? ¿Estás con miedo? Oye, pero cuidado con resfalarte, Federico. Sí, pero vamos por acá, me cuento. ¿Para qué vamos a ir por aquí? Sí, aquí nos vamos a pegar un resfalón. Esto está muy resfaloso, comparini, ten cuidado. Federico, mira la playa. No, impresionante. ¿Y a esta playa la gente viene a bañarse también? No, no es permitido. Ah, es muy peligrosa. No, no es permitido, está explodido. ¿Dónde está la calzada para llegar? Esta es la cueva del Caleuche, dice usted. Aquí viven, ¿quiénes? Los marinos del Caleuche. Por supuesto. Por supuesto, ya. Esta es la caverna. Mira qué belleza las plantas que salen desde el cielo. Desde el cielo de la caverna, mira. ¿Las ves, comparini? Increíble. Esa caverna tiene un pasillo hacia la izquierda. ¿Ya? Y un pasillo hacia la derecha. Perfecto. Ahí se ve. ¿Y aquí en general la gente conoce este lugar? Sí. ¿O no lo conocen mucho? Turismo en el verano. Ah, ¿hay harto turismo en el verano? Turismo, harto turismo en el verano. De todos lados. Mira. De muchos países extranjeros vienen acá. Ya. Muy hermoso el lugar. Muy lindo. Realmente bonito el lugar. O sea, yo creo que el lugar es tan bonito que efectivamente no sería raro que los ovnis lo hayan elegido. Claro. ¿Y el Carleuches venga aquí a fondearse? Porque, bueno, es una belleza. Además, espiola. Nadie te va a ver. Hay poca gente. Claro. Bueno, don Juan, quiero agradecerle esta experiencia mística. Mística. Que no hayamos tenido todavía aquí en Chiloé, en este lugar fantástico. Yo creo que es visita obligada para la gente que venga en Cuda. Seguramente. Muchas gracias, don Juan. No, no, gracias a usted. Que la haya muy bien. Que la haya muy bien. No, no, gracias a usted. Siempre Chilota. Oiga, ¿y esto de los perros cuándo lo aprendió? Eso ya hace como siete años. Ya. Los perros vagos que andan, mataban mucho las ovejas. Entonces, ¿qué? La idea era entrenar a esos perros. Para que cuiden al rebaño y así no se metan los perros, que según eso daba resultado. ¿Y tenemos que ir para allá? No, ahí no está la oveja. Ahí vamos. ¿Por dónde están las ovejas? ¿Y por dónde? ¿Por aquí? Sí, ahí está la... El portón, pues. El portón es medio automático. ¿Dónde está el control remoto? Sí, aquí, mira. El portón remoto. Ella, Epo. ¡Hola! Está allá con su oveja. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Ella cuando ya me escucha hablar, ya me conoce, entonces ya me viene al encuentro. Ah, pero es muy regalona. ¡Ay, pobrecita! Allá con su oveja, allá con su oveja. Vaya, 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 vaya. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Chispita. Chispita. ¡Venga para acá! ¿Qué edad tiene Chispita? Siete años, como siete, ocho años. ¿Y usted la entrenó? Sí, tendría una semana, sería, que lo parió la perra, ya lo sacaron de la perra y yo lo empecé a hacerlo vivir mamando en la oveja. Tenía una oveja que estaba recién parida y entonces ahí uno lo hace de crecerlo mamando en la oveja porque ella... No le puedo creer. ¿Y la idea es que ella crea que es oveja? Claro, ella se cree oveja, si ella pasa todo el día acá con las ovejas, ella no se va allá a la casa. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que reunirla, sacarlas del potrero, ¿qué es lo que hace? No, ella está sacando el potrero nomás. Ah, para cuidar a la oveja. Para cuidar y si ella escucha... Por si viene otro perro. Si escucha ella andar otros perros por ahí, ya ella los corre, por los otros perros que no se metan en su rebaño. Ella es la cuidadora de la oveja. Es cuidadora de ovejas. ¿Usted va acá con más gente? Con mi marido. Ya. ¿Y él también le ayuda en todas estas cosas? Sí, porque todo lo hacemos entre los dos. ¿Y la oveja la esquila y todo? Sí, ya ahora están recién esquiladas. Oiga, y saque una duda. Entonces, esquila la nana hace poquito lo hizo y eso se lo vende aquí a tejedora? No, yo eso lo hago yo misma. ¿Usted tiene que llevar? Sí, yo lo hilo. O sea, usted carga. Sí, yo lo hilo y lo tejo después en las prendas y ahí lo... ¿Y tiene aquí el taller? Lo vendo abajo en el pueblo que hay en la feria y ahí se vende aquí. ¿Y en esta casa tiene el taller? Sí, ahora acá tengo la lana que esquilé ahí en este cobertizo. ¿Ya? Vamos a verlo, vamos a verlo. Ya, aquí está la lana. Sí, pues acá ahora está toda mi lana que saqué de los millones de lana. Lo que me sirve para hilarlo lo dejé aparte y lo que está más malo es eso allá. ¿Y eso qué? ¿Eso se evaná? No, eso a veces lo tiro, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque ya se necesita mucha paciencia para hacerlo servir. Ah, ya, va. ¿Y por qué? ¿Porque está muy sucio? Sí, porque está sucio y la lana es más cortita, entonces da más trabajo. No se hace una prenda bonita con esa lana así. A ver, los tejidos. Ah, y ahí tiene el perro protector de rebaño bovino. Sí, pues ahí está la foto. Así es de cuando se crecieron, pues, los perros, ¿eh? Y es un programa del Ministerio de Agricultura. Sí. Ya, ahí mira, por favor, ahí está el perro chiquitito tomando leche de la oveja. Así es lo que sí yo la chico, de esa manera así. Y acá están las, estas son las prendas que hago ahí, bov. Estas cosas. Ah, ah. Estas son las que, lo que sale de la lana que vieron ustedes, tan sucio y todo, ¿eh? Y con el trabajo de uno, esas cosas salen, bov. Qué bonita. ¿Y eso lo vende dónde? Esto lo vendo abajo en el pueblo cuando... Ah, ¿y esta es lana suya? Esta es la pura, la lana de la oveja. Esta es la lana que uno, los hilados que se saca de la lana esa que pasamos a ver ahí, bov. Bueno, ¿son todas ovejas suyas? Sí, pues, de las mismas ovejas de la lana que usted pasó a ver. Imagínese usted qué trabajito hay que tener para llegar a dejar una prenda de esa con la lana que vimos ahí, bov. ¿Cómo se gana la vida? Ya, con esto, ¿qué más? Con esto, ahora nosotros ya, yo soy un adulto mayor y saco mi pensioncita. Tiene pensión, ya. Y usted, como usted puede ver que con una pensión de las que dan de 200 mil pesos, uno no va a vivir, bov. Entonces uno mientras pueda todavía mover las manitas, aunque sea adulto mayor, tiene que hacer otras cosas como lo que yo hago. Con mis ovejitas, vendo mis corderitos, hago estas prendas. Oiga, muchas gracias. Doña Ángela, muchas gracias por habernos recibido. Muchas gracias. Muchas gracias. La felicito. Felicitaciones por el esfuerzo, el trabajo, por lo bonito de las cosas que hace. Muchas gracias. ¿Y por la chispita? Y la chispita. Muchas gracias. Déjale mi saludo a la chispita. Ya, ahí va a ser dado. Hasta luego. Ya, hasta luego. ¿A dónde llegamos, Federico? Mira, mira, compadrini. Estamos aquí. Va al paraíso. ¿Dónde estamos? Chonchi, San Carlos de Chonchi. ¿Qué te parece? Pero mira, compadrini, mira. Mira. Ahora, este tiene un puerto grandote, mira. Por eso te voy a decir, un puerto con todo. Ahora, lo chitenido es que nadie le dice San Carlos de Chonchi. Chonchi, no. Yo sabía que esto es una ciudad re nueva. 1.760. Y Chonchi, Chonchi, me tengo que tiene algún significado. Obvio, todo tiene significado. Chonchi es, en Mapo Bungún, es como torcido. Entonces, yo creo, vuelvo a especular. Es porque esta geografía es así. ¿Te fijas? Tiene ahí un plano y aquí se tuerce. Asumo. Estoy especulando. Pero ese es el sentido de Chonchi. Es en la toponimia de Chonchi. San Carlos de Chonchi tiene una cosa muy linda. Y es que es una ciudad conocida, entendida, en tres terrazas. En tres planos. Este es el primer piso. ¿Ah? El mar. Claro, el borde, efectivamente, te fijáis. Y luego, diría yo, ese plano, que si tú te fijáis es muy bonito porque contiene esta bahía, ¿no? Es muy entretenido. Naturalmente, esta bahía se autocontiene con este brazo, ¿no? Perfecto. Ya. El segundo piso es, por supuesto, un intermedio que lo vamos a pasar a ver. Y el tercer piso es donde está la iglesia. Y la plaza. Y la plaza de Chonchi. Ahora, el segundo piso es interesante por la historia que tiene en torno al momento con demás auge de Chonchi. Era donde estaban las casas buenas. Claro. El segundo piso, donde estaba el rey del, ¿cómo se llama? Del ciprés de las huaytecas. Del ciprés de las huaytecas, que se decía que era un señor muy adinerado, digamos, y que tenía una casa buena, un buen pasar. Entonces, de hecho, en el segundo piso, en esta segunda terraza, hay un museo que está ambientado como esas casas de bahía. Vamos, entonces. Vamos a verlo. Este es el segundo piso, compañero. Oye, estas son las mansiones, entonces, cuando Chonchi era la ciudad, por excelencia, del ciprés. Sí, pero buenas casas, buena arquitectura. Y mira, y aquí se entiende súper bien. Ven, estamos en el segundo piso. Allá está, efectivamente, la iglesia en el tercer piso. ¿Lo ves? Claro. Y allá abajo se alcanza a ver el primer piso, ¿sí?, de los techos de las casas. Entonces, ahí están los tres pisos de la ciudad. Es súper bonito. Y por eso esta sensación, esta idea de que también significa Chonchi, resfaladizo, tiene mucho sentido. Claro, es que es muy bonito porque, por un lado, hay algunos que dicen que significa torcido y, por otro lado, como resfaladizo o traspié, que es el Chonchi. Chonchi, así se dice Chonchi, es un Chonchi, entonces, ese Chonchi termina evolucionando a Chonchi. Oye, y aquí estamos en el museo, yo no sé si está abierto. A ver, este es el museo de las tradiciones chonchinas, Carevalo. Mira, premio Arquitectura Patrimonial Chilota, porque en el fondo es una de estas casonas de estos señores acomodados que vivían en Chonchi. Estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿eh? Exactamente, principios del siglo pasado, principios, finales del 19 y principios del 20. Claro. Ahí está. Ese era el momento de gloria de Chonchi. A ver, entrada. Horario, atención. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Oiga, ¿usted cree que le podemos echar una miradita al museo? Sí, que sí. ¿Sí? Permiso. La gente va a decir, oye, estos gallos seguramente preparan esto antes. Y después golpean la puerta, ¿cierto? Díganle a usted que no es así. No, no es así. Nosotros golpeamos la puerta de verdad, ¿cierto? Sí, es verdad. Ustedes están aquí ahora en vivo. Estábamos leyendo de que durante la época de la explotación del Cipré se hicieron estas casas tan grandes. ¿Cuál era la del señor este, el rey del Cipré, siriaco? Siriaco Álvarez vivía en la plaza. Ah, ¿en el tercer piso? Sí. Aunque la gente acomodada vivía en el segundo piso, tengo entendido. En realidad, toda la calle vivía la gente acomodada. Ah, maravilloso. Tenemos cinco habitaciones que no son originales de la casa, pero que son parte fundamental de lo que era la familia. Todos los objetos que están dentro de la casa fueron donados por la misma comunidad chonchina. ¡Qué bonito! Esto es entretenido con Farini. Ah, y se ponían las brasas. Las brasas. ¿Te fijáis? Ahora, es muy loco porque la gente calefaccionaba las casas con esto, pero esto emitía efectivamente mucho CO2. Sí, era gente que vivía hasta los 40. Oye, ¿y estamos hablando de qué año más o menos esto que estamos recorriendo? El año 1907. Claro, si el final del 19, el principio del 20, el auge de Chonchi, ¿no? Sí, arquitectura neoclásica, lo que se puede ver en la casa. Maravilloso. El cómodo era muy utilizado en época. ¿No era? Para ocasiones. Grandes ocasiones. Sí, grandes ocasiones de la visita. Aquí tenemos el sello de la reina porque esto venía desde Inglaterra. Desde Inglaterra, claro. ¡Qué bonito! ¡Qué extraordinario! ¡Qué fenómeno! Y muy altas también, también por el tema del estatus social. Y yo creo, yo tengo dos teorías. ¿Por qué eran altas? Sí, una de que efectivamente el estatus, y otro es que se calefaccionaban con sistemas que, claro... Ah, para que el humo estuviera arriba. Exactamente, para tener más volumen, para poder calefaccionar la casa, porque si tú tenías un volumen pequeñito y calefaccionáis con algo que va produciendo CO2... Te ahogáis. ¡Claro! Sí, ahora todo el calor se va para arriba. Bueno, pero... Mira un fonógrafo. Mira. Es Lucho Jara, parece. ¿Sí? Ahí está. Oye, mira, mira, mira qué cosa más linda. La habitación. La habitación. En la habitación se encuentra el único jefe que es original de la familia de la casa, que es el tocador. Perfecto. Y que, oiga, y el baño. Sí, el lavado de... Esto era, esto era... Comparini, es que eso es muy increíble, ¿eh? Nosotros hoy día, nos cuesta creer no tener baño y no ducharse diariamente. En esta época estas casas necesariamente no tenían baño. Tenían una letrina afuera, para las necesidades fisiológicas. Claro. Y luego la gente se haciaba aquí, con esto, salía agua, lo echaba aquí, listo, y con este baño se hacían friegas. ¿Friegas? Sería. Perdona, pero si yo hoy día tuviese la oportunidad de tener unos pantalones como estos, te juro que los tendría. Pero eso son para andar a caballo, tienen ahí una protección. Me compro un caballo. Sí, hay que tener... Me compro un caballo. Mira, qué chaval. ¿Es como icotele? No, son de un... De una... Como una tela que era un poquito flexible. ¡Qué cosa más! Y mira, y pantalones con el bolsillo horizontal, tú sabes que esa es la clave de los pantalones para montar. Porque un pantalón con el bolsillo vertical, yo me siento y se abre. Se cae todo. Se abre. Entonces, el pantalón de montar, que es el bolsillo francés, ¿Ah? Es horizontal. ¿Y la familia que vive aquí, cómo se llama? Vamos a verlo en el salón. Ahí tenemos un dibujo ahí. El salón donde se hacía transfertura, que era una... Perfecto. O sea, es un gran salón. Qué bonito. Y ellos son los dueños originales de la casa. Clementa Andrade y Verónica Álvarez. Ellos se casaron en 1907, así que por ahí se presume que fue la construcción de la casa. Aproximadamente. Perfecto. Aproximadamente. 1907. Sí. Mira. O sea, y esa foto debe ser bastante posterior, puede ser del 30 o del 40. También. O más. Contraban por Ciriaco Álvarez. Sí. Ciriaco Álvarez, el de atrás. El rey del Ciprés. ¿Este? El rey del... Ah, tenía cara de negociante. Mira, oye. No, pero además, un buen mostacho. ¿Ah? Ahora con el Ciprés, claro, se construyó mucho, por eso fue un muy buen negocio. Pero lo... Pero no equivocas, sí. No, nada. En el tan peligro de extinción, el Ciprés... Ciriaco, oye, Ciriaco, se te pasó la mano. Se te pasó la mano. ¡Wow! Está bien. La cocina. ¡Qué cosa más linda! La cocina también ambientada en... ...de cartilotas, este mueble se conoce como flojero. ¿Flojero? Flojero. Que era básicamente para sentarse un ratito... Y flojear. Al calorcito de la estufa. Al calorcito de la estufa. Exactamente. Toda la vida familiar se hacía también en la cocina. Como les comentaba, el comedor se ocupaba para ocasiones especiales. Es que, mira qué cosa más bonita lo que está diciendo Valentina. Porque nosotros hoy día, las cocinas las concebimos como un lugar muy operativo, lleno de muebles para guardar, que rodean la mayoría de las veces la cocina. En esta época no. ¿Por qué? Varias cosas. La cocina era un lugar para estar. ¿Por qué? Porque aquí estaba el calor. El calor. Esto no solo funciona como cocina, sino que funciona como estufa. De hecho, se le llama estufa. Lo otro, no había necesidad de tanto mueble porque no había tanto que guardar. Habían poquitas cosas. Exacto. Era poquita la vajilla. ¿Te fijáis? Sí. Es bonito eso. Y la vajilla la ocupaban también con las visitas. Para ocasiones muy especial. Ellos en el diario tomaban con cosas de fierro enlozado, seguramente. Sí, lata. Claro, lata, fierro enlozado, exactamente. Que además se podía calentar directo. Eso era muy relevante. No había horno, microondas. ¿Cómo llegaste para acá, Valentina? ¿A Chiloé? No, no, a trabajar aquí. Bueno, mi profesor es el director del museo. Él era mi profesor de teatro en el liceo. ¿De teatro? No, yo estudié en el liceo, tengo 22 y voy a entrar a estudiar el próximo año. ¿Qué va a estudiar? Pedagogía. ¡Bien! Maravilloso. Me encanta, sí, me encanta. ¿Y pedagogía específica? ¿Lenguaje? ¡Wow! ¿Y te gustaría quedarte en Chiloé, enseñar aquí? Me gustaría quedarme en Chiloé, sí. Me gusta mucho la isla. Me siento muy cómoda acá. Tiene un aire diferente. He viajado por varias partes, pero no hay nada como la isla. Bueno, aquí termina la casa de Ingenieros y comienza la anexo. ¡Uh! Esto es una ambientación de una casa. No la casa de los señores acomodados, sino que la casa de la gente normal. La gente normal, sí. ¿Y estamos hablando de también, más o menos, la misma época? La misma época. La misma época y las personas igual confunden que tenían una casa y un fogón. En realidad no. Esta era la casa de Chilote. Acá se dormía en el segundo piso, la reunión en el fuego. El fuego reunía a las familias prácticamente todos alrededor del fuego. Es súper parecida a la ruca. Sí, es la ambientación de la ruca. Es súper parecida a la ruca. La ruca efectivamente tenía la misma lógica. Es decir, un fogón central, una serie de elementos que rodeaban ese fogón central. Y luego se dormía, en este caso se dormía arriba porque además ahí estaba más calientito. Es muy importante lo que usted dice sobre la ruca porque al que llegó acá fue el mapuche huilliche. Entonces arrancando desde la Araucanía llegó acá y instaló su creencia también acá en Chiloé. Maravilloso. Con influencia chona siempre, los mariscos, los pescados acá se salaban. Y esto, el parte del humo salía por ese tiraje que tiene ahí. Oye, qué cosa más... Esto está muy bonito. Sí. ¿Esto hicieron cuándo? Esto lo hicieron en la Fundación del Museo en 1989. Las ventanas no tenían vidrios. No. Era básicamente un sistema... Esa era la ventana. ¿Cachai? No había vidrios porque el vidrio era un lujo. Tener vidrios era un lujo. Transportar vidrios era muy difícil. O sea, muy difícil. Y esa es la razón por la que las ventanas tenían vidrios chiquititos. Sí. Porque imagínate, primero, no existían vidrios como hoy día gigantescos. Y además, imagínate traer un vidrio desde una fábrica que podrá haber habido, no sé, en Puerto Montt o en Santiago mismo. ¿Cómo te traía un vidrio grande? Te pude traer un vidrio chiquitito. Y es como se sigue utilizando. El museo lo pica como reunión social. Hace fueguito. La noche de San Juan, por ejemplo, también se celebra acá. Qué belleza. Oye, maravilloso. ¿Y la fundación que mantiene el museo? ¿Cómo se llama? Son los sucios fundadores del Museo de las Tradiciones Chonchinas. Ah, felicitaciones para ellos. Sí, maravilloso. De verdad, maravilloso. O sea, es que estoy viendo todo. Mirá qué maravilla la imaginería, vos, Comparini. Cosas tan sencillas. Esta es la chapa, vos. Es una tranca nomás, mira. Solo tranca. ¿Ah? Mira. Es que qué maravilla. Y te das cuenta que eso ha pasado muy rápido. O sea, estamos hablando de gente que vivía así. Y no más yo voy a decir que vivía, puede ser que viva, pero... Completamente. Claro. Todavía en zonas alegradas de Chilote. Gente que vive así todavía. Ahora, esto sí que se pasó. Mira. Espérate, espérate, espérate. Mira, mira la escalera. Es original de un juego de Chilote. Mira la escalera, qué belleza. Y tiene los peldaños bien inclinados. Claro, porque es una escalera gatera. Tú tenías que subir con las cuatro, con las patas y las manos. Claro. En el fondo tú subías así. Te ves que ahí te vayas filmando aquí. Claro. No, esto está precioso. Mira qué belleza este. No, esto me encantó. Esto me mató. Me mató. Es que esto es parte, yo creo, del problema de la arquitectura. Yo creo que aquí hay un fundamento de la arquitectura. Bueno, lo que hemos hablado tanto, de cómo cuando se hacen, por ejemplo, viviendas sociales, se tiene que pensar en el lugar donde la va a ser y no la misma enarica que acá. Claro. Imagínate hoy día diseñar una vivienda que, claro, no tenga fuego, pero que tenga un sistema de calefacción que esté en el centro y que todo sea un espacio abierto. Sí. Y alucinante. Pero no se hace. Pero no se hace. No, porque lo piensas muy lejos. Espérate, pero ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a lograr, ya lo vamos a lograr. Cada vez somos más. No, maravilloso. Qué buen impulso tuvimos cuando tocamos el timbre del museo. Maravilloso. Oye, Gospalini, sigamos, nos falta todavía el tercer piso. Nos falta el tercer piso, sí. Sí. Va subiendo entonces. Vamos subiendo, venimos desde el mar. Maravilloso. Comparini, y este es el tercer piso de la ciudad, donde está la plaza, y a nuestra espalda, efectivamente, la iglesia. Ahora, ¿el tercer piso no es plano? Es que este lo encuentro genial. O sea, este plano absolutamente inclinado. O sea, aquí sí que uno entiende por qué chonchi puede significar chopezón, o sea, refaladizo, el suelo refaladizo. Aquí está, mira, aquí está. O sea, se tiene que haber pegado mucho porrazo a la gente para terminar bautizando su ciudad como el porrazo. Ahora, imagínate lo que hay jugada en la pichanga acá, el que le toca para arriba. Increíble. Ahora, mira qué cosa más linda, esa tarima de madera que va, de alguna manera, construyendo un suelo en el plano inclinado. En el, claro, ese que es horizontal. Qué cosa más linda. Bueno, y la iglesia, por supuesto, es una de las iglesias también que son patrimonio de la humanidad. Bueno, por supuesto. Son 16. Es una de las 16 que es patrimonio de la humanidad. Ahora, lo interesante, esto es muy tardía. Acuérdate que la primera aquí fue de 1769 y esta es de 1900 casi, finales del siglo XIX. 1893. Por eso digo, finales del siglo XIX, 1893. Entonces, es muy entretenido porque aquí es donde se entiende que ya había un modo de concebir la arquitectura, si queréis, religiosa en Chiloé. Ahora, cosas que me parecen atractivas. Mira qué maravilla esa sucesión de arcos, ¿no? Increíble. Y luego el uso del revestimiento metálico, del latón. Desde ahí para arriba. Claro. Vamos, tratemos de echar. Echemos, echemos. Permiso. ¿Qué te parece? Oye, y esas fotos son como de una restauración. Sí, lo que pasa es que han habido varias restauraciones, reconstrucciones y restauraciones. Y lo interesante es que siempre las restauraciones nombran al arquitecto y al carpintero. Porque en Chiloé el carpintero es el poseedor de ese conocimiento acumulado de la carpintería de Rivera. Y el arquitecto trabaja codo a codo con él. Parece que el arquitecto va proponiendo formas y el carpintero va resolviendo. Va resolviendo esas fotos. Oye, es que mira, mira todo el arte que hay arriba en... No, bendísimo. No, y esta bóveda de cañón corrido, te fijáis, con las dos naves laterales, esta sucesión de arcadas muy labradas, todo con madera. Todo de madera. 100% de madera. Especialante. Comparini, ahora, ahora sí que vamos a ver lo que hemos esperado. ¿Un sueño? No, no, un astillero. ¿Un verdadero astillero con carpinteros de Rivera? Exactamente. No, tampoco es... Sí, pues. Vamos, entonces. La verdad de la milanesa, la clave de este viaje. Permiso. ¡Afírmate! ¡Ganzo bote! ¿Y este qué bote? ¿Cómo se llama este bote? ¿Un bote, un lanchón? ¿Qué es lo que es? Este es una lancha. ¿Una lancha chilota? Chilota. ¿Cuánto por cuánto tiene? Esta tiene como 18 metros, alrededor de 18. Pero es muy re grande. ¿Cómo se... este astillero tiene un nombre? Eh, Varga. ¿Usted es Varga? Yo soy Varga, mi hermano también. Varga y Varga. Varga y Varga. ¿Y desde cuándo hacen bote? Estamos trabajando como 20 años ya. ¿20 años? ¿Y tienen algún familiar que antes también hacía bote? Sí, pues, mi papá, mi abuelo. Ah, ya, o sea... Ahí estaban los maestros. ¿Y para atrás seguimos? Yo creo. ¿Y cuánto se demora en construir una lancha como esta? Entre... empezar de un principio, al final son siete meses, yo creo. Siete meses, sí. ¿Y qué maderas principalmente? Mañeo macho. Yo siempre me llamo la atención cómo lo hacen para doblar las tablas. ¿Cómo lo hacen para que quede doblar? ¿Tiene que ir? ¿La caliente? Agua. Con agua caliente. Con los tubos. Con un tubo usted mete la pieza y rellena agua caliente. Ahí atrás. Pone la pieza. ¿A dónde? Por el lado atrás, por ahí. Ahí están los tubos. Ah, ¿ahí están los tubos? A ver, ¿vamos a verlo? Ah, allá están... Ahí están los tubos. Se van a rir con sus cámaras, se gustan. ¡No! Es que además, no hay un palo derecho. No. Solamente la guilla. Oye, es que se pasó lo grande que es. ¿Y le cabe al pelito en el galpón nomás? Sí, porque el galpón tiene 20 metros. ¿Y este tiene 18? 18 metros. ¿Y esta embarcación aguanta más difícil, sin problema? Lo que sea. ¿Y después aquí se le pone una cabina? No, acá va la cabina. Ah, la cabina va adelante. Claro. Acá se va a un piso, va a un puente para arriba. Ya. Por la cocina. Y debajo es para la habitabilidad de la gente, para tamarote. Aquí abajo. Sí. Y ahí es para la pesca. Sí, es para la pesca. Se pasó. Y después viene el entablado por fuera. Claro. Que también hay que irlo doblando. También poco. Todo lo entablado. ¿Todo mojado con el tubo? Con agua caliente, sí. Con agua. Claro, en el fondo no es agua caliente. No, no es... Es que tú pones el tubo lleno de agua con la madera y calientas el tubo al fuego. Exacto. En definitiva es como el vapor de la madera. Es el vapor. Bueno, cómo se hacían las sillas antiguamente también, todo. Yo pensé que íbamos a ver un bote. Vaya. Un bote grande, Diego. Es un bote grande. Un bote grande. Este es un barco. Sí. ¿Se sigue haciendo harto en Chiloé o es raro? Sí, harto. Ah, se sigue haciendo harto. Harto encargo. La gente ahora, no sé, dice que no hay muchos recursos marinos para trabajar. Pero todos quieren una lancha de 18 metros. ¿Y usted es buen navegante? ¿Le gusta navegar también? Sí, pues yo navegué toda mi juventud. ¿Y por eso fue hace 20 años que se dedicó a esto? ¿Y antes en qué navegaba? ¿Qué hacía? ¿Pescador? Sí, yo tenía lanchas. Tenía dos lanchas con buzo. Ah. Sí. ¿Pero no bajaba usted? Claro, yo era buzo. Yo trabajé 25 años buzo. ¿Con oxígeno? Sí. ¿A cuántos metros? No, no, con el compresor. ¿Si no le pasó nunca nada? Sí, lo voy a hacer mal depresión. Ah. Pero de repente, no me hacía unos olores cuando iba a cambiar el tiempo. Anda medio chéu esto. Sí, pero fuimos los dos buzos. ¿Ah, usted también fue buzo? Claro, y trabajamos juntos desde que éramos toros. Ahora, pero lo bueno es que don Luis anda con la olla. No me hacía, porque... Claro. No me hacía porque yo me lo he. Se pasó. Se pasó. De verdad, estoy muy impresionado. ¿Cuántos Farcú ha hecho más o menos? Yo creo que unos 100. El tiempo que estamos trabajando. De este porte no. Seguimos de este porte, hartas manchas. Oiga, maravilloso. Un gustazo. Sí, mañan. Oye, la manza a mano. Pero, pero mira. Y la mano mía parece como una mano de niño. Mira, mira. Don Luis. Otra mano más grande. ¿Otra mano buena? Sí. Uy, esta es como un charchazo con esas manos. Te la regalo. Un solo maguachi. Y faltarle respeto. No, no. Oigan lo del flotador que no es broma. No, no. Federico, ¿dónde estamos? Cosparini, llegamos a un lugar mágico. En la isla de Chiloé, por supuesto. Una península que se llama Rilán, que a su vez tiene una pequeña península, isla, que se llama Lepe. Ya, pero para partir de esto, antes presentame primero a nuestros invitados, que con quién estás. Pero tú me preguntaste dónde estábamos. Por eso, pero ahora, antes de preguntarte otra cosa. Perfecto. Le presento al excelentísimo señor maestro carpintero Lalo. Don Lalo. Luis. No, Lalo no. Ah, Lalo y el apellido. Miranda. Lalo Miranda y su hijo Sebastián Miranda. Sebastián Miranda. Ambos carpinteros, ambos portadores de la tradición de la carpintería de Rivera a Chilota. ¿Por qué tú dijiste que era isla y al mismo tiempo...? Mira, sí, por eso. Porque la isla está ahí arriba. ¿Cierto? Es un camino para arriba. Pero aquí estamos, fíjate, y hay mar ahí y mar ahí. Cuando sube la marea, esto se junta y esto se transforma en una isla. Una isla que ató en agua. Claro. O sea, hay gente que ha quedado a otra vaca dentro. Por lo menos hasta que vuelva a bajar la marea. Hasta que vuelva a bajar la marea. Hasta que vuelva a bajar la marea. ¿Te fijáis? Y entonces ahora está la marea baja y nosotros podemos estar aquí. Mañana en la mañana... Ya no se puede entrar. Ya no se puede entrar. Hay que entrar en bote. Hay que entrar en bote. No nos trajimos bote, así que por suerte vinimos hoy día. Bueno, te fijáis que aquí ya estamos en fondo marino vos, compañero. Mira. ¿Aquí me hundo? Ah, mira, mira, mira. No te puedo creer. Ya, vámonos por las piedrecitas nomás. O sea, esto es como arena movediza. Exactamente. ¿Y qué vamos a conocer acá? Mira, vamos a conocer un proyecto que Lalo, Sebastián y el padre de Lalo, ¿sí? Han estado trabajando durante muchos años con un arquitecto que se llama Guillermo Acuña. Ya. Fenómeno. Que han desarrollado varias casas y han desarrollado sobre todo un, diría yo, un lenguaje con la tradición de la carpintería chilota, pero por otro lado con la arquitectura, digamos, de vanguardia. Mira, aquí está la primera, que es esta casa más grandota, que tiene esa escalera que es como un escenario. ¿Se puede hacer, claro, un show ahí? Una gradería. ¿Y el bote es parte de la casa? O sea, ¿es parte del espectáculo de la casa? No, no, no. Están trabajándolo y reparándolo. Después viene ese otro volumen de vidrio que hay dos iguales, casi iguales. Y después viene allá arriba un taller. ¿Y lo vamos a ver todo? Todo. ¿Todito? ¿Todo todito? Todo todito. ¿Y la escalera esa es efectiva para subir? ¿Esa es la entrada principal? Es la entrada principal para el departamento. Pero me parece que lo entretenido de esto, Lalo, es que esta cuestión simbólicamente es un barco. Tiene una cosa de lenguaje como... Por eso yo pensé que este barco grande era parte del espectáculo. Claro, claro. Del espectáculo arquitectónico o del espectáculo paisajístico. Exacto. Se ve muy bien. ¿Es un clásico lanchón chinote? Sí. Claro. Ahora, claro, y esto tiene algo como de, como de, no sé, como de arca, como de una nave que va navegando. Bueno, qué bonito. Lalo, esto es todo hecho con tecnología y técnica de carpintería chilota. Exactamente. Aquí vamos a subir por aquí nomás, pues, Cosparini. Pero tú podís. ¿Cómo no voy a poder? Pues ya es más ojito. No, todavía estamos preparados. Mira, mira la técnica. Mira, mira. Esto se llama la técnica del caballo chúcaro. Del cojo. Ya, vamos. Cosparini, es que me están diciendo que aquí hay más de una unidad de una casa. Allá. O sea, arriba parece que hay dos departamentos. Dos departamentos. Ya. El segundo nivel hay dos departamentos. Uno se sube por la escalera grande. La escalera y el otro con una terraza que está... Ya. Y después uno puede entrar por debajo. ¿Qué es lo que es lo de abajo? Lo de abajo es como un fogón, un quincho, un lugar de entretención. Ah, y ese lugar de abajo no tiene unión con nada, con ninguno de los dos de vida. Y se echa por aquí entonces. Se echa por acá. ¿Y se puede echar? Sí, por supuesto. ¡No! Ah, entonces este vendría siendo como el espacio común de los dos departamentos. Sí, el espacio común de los dos departamentos. Ah, ya, entonces aquí pasa todo, aquí la parrilla y todo. Oye, tiene unos hueitos que nos podemos llevar, ¿eh? Mira. ¡Ay, señor! Claro, porque tiene esa mezcla perfecta, Lalo, entre como una arquitectura súper de vanguardia, así como un loft, y por otro lado es súper chilote. Ahora, la gente que aloja en este parte tiene que tener buen estado físico, ¿no? Sí, pero... Como nosotros. Esa vista de la belleza de la belleza del mar, de la belleza de los cerros, de la geografía, eso es. Y también al ver desde allá, lo veíamos hace un ratito, esta escalera también causa una impresión importante. Por supuesto. Con el tema de que parece un barco. Exactamente. Y aquí saliendo el barco. Ah, y esto viene justo de abajo, claro, de la cocina abajo. De la cocina abajo. Perfecto, esto es una mini cabaña. Sí, una mini cabaña. No, no lo creo. Ya, esto, compañerí, esto sí que es un barco. Mira, 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 mira. En el fondo son casi literas. Sí. ¿Te fijáis que están metidas en los muros y los muebles son lo mismo? Mira cómo uno sube y hay otros dos espacios donde fondear arriba. Sí, acá igual. Usted corre la... Y queda privado. Y los servicios comunes, podríamos decir, están abajo. Están abajo, claro. Qué extraordinario. No, se pasó. Las otras son otra arquitectura que se diseñaron en otro momento. En otro momento. Perfecto. ¿Y podemos ir a verla? Por supuesto, por allá no iremos. Para, y el piso arriba es entero de vidrio. Sí. Ya, y aquí chiflonera. Chiflonera, de lo que hemos hablado tanto que en Chiloé y en el sur de Chile es muy habitual esto, que es una chiflonera que es básicamente para evitar que se vaya el calor que lograste acumular adentro y para dejar la ropa mojada, en fin, sacarse los zapatos con barro y echar más o menos bien a la casa. Y aquí, Lalo, espérate, esto está hecho como un bote porque tiene, mira. Sí, es para que uno se vea adentro. Igual que ese es un jet. Sí. Y es una pieza eso. Sí. Mira, la buena vista, la pieza principal. Mira, la pieza principal. Qué buena. Se entra por ambos lados. Puerta por... Ah, se entra por donde uno quiera. Por donde usted quiera. Qué buena. Qué fenómenes. Así que ahora entramos por allá y vamos a... Salgamos por allá. Mira, aquí estoy esperándolo. Y esto, en el fondo, en el invierno se debe agradecer porque funciona como un invernadero. Exactamente. Se pasa frío. Claro, esto en el invierno uno es estar más contento que perro cuando... Tú dices que el vidrio aguanta bien el... Sí, la temperatura. No, claro. Y además, se genera un efecto invernadero, entonces esto se calienta solito en el invierno. Y estoy viendo que esto tiene vidrio bien ancho. Termopanel. Termopanel. Vidrio doble. Vidrio doble. Vidrio par. De cocina. Todo. Y todo abierto, si eso es lo que me gusta. No, tengo la gusto de estar aquí un día de lluvia, es un espectáculo. Un espectáculo. Bueno, qué bonito. Ahora, esto es entretenido porque es como una casa chilote, pero puesta a la altura de los tiempos. Seatral y Lalo, ahora me contaban que hay algo aquí que yo, por lo que diera, como un galpón de herramientas primero. Sí, un galpón de herramientas, una pesebrera igual. ¿Pesebrera ya? ¿Pero que existía antes? No, es que fue construida hace... ¿También? Sí, fue construida hace por lo menos seis años, siete años atrás. ¿Y también la construiste tú? Sí. Ahora se está reparando un bote a vela. Ya. Ahí cuando abramos la puerta se va a ver el bote. Entonces esto es un puro recinto. Un puro recinto. La puerta grande va a entrar y meter cosas grandes. Hasta un auto puede meterse. No, pero es que espérate, es alucinante. Ah, pero es como el sueño, sueño del taller. Qué bonito. Oye, ¿y por qué hicieron una pieza especial ahí arriba? Esa pieza especial para subir los planos, tal computador. Ah, es como la oficina. La oficina, del taller. Separar al taller. Separar al taller. Oye, pero dime si no es el sueño del seco para la herrameza. Mira, tiene todo ordenadito, todo perfecto. Increíble. Oye, no sé qué tan obsesivo es este señor, pero por Dios que está todo ordenado. Mira, ahí puso un cartelito, retazos, nativo. Pero espérate un poco, porque si es buen arquitecto, hombre. Pero es que hay gente desordenada en todas las... ¿Estás hablando de mí? Sí. Ya, bueno. Oye, qué bonito. Ahora, Lalo, ¿y cómo es trabajar con un arquitecto? Porque yo insistentemente le he estado contando a Comparini que lo bonito de Chiloé es que aquí los arquitectos tienen que trabajar necesariamente con un carpintero. Porque los carpinteros son los que de verdad conocen la tradición constructiva, manejan efectivamente la técnica y por lo tanto aquí las obras son de arquitectos y carpinteros. Y carpinteros. Claro. Y entonces, ¿cómo es trabajar con este arquitecto? La suspiradita que se me puso. Bueno, los arquitectos son un poco complicados. Somos raros. Es raro. Claro, los dibujos son bien complicados. Sí. Pero con la madera se puede hacer lo que el arquitecto quiera, se puede trabajar con la madera. No te creo. Sí. Ya, padre, ¿y ustedes vienen de una tradición familiar? ¿Tu papá también? Sí, mi papá es carpintero, es maestro. O sea, de hecho, todo esto lo están construyendo el papá, el hijo y ahora el nieto. El nieto. Fíjate, tres generaciones de carpinteros, es que eso es alucinante. Qué buena. Yo quería despedirme con una visión del dron, para que se entienda efectivamente toda esta operación, paisaje que está haciendo el arquitecto. Qué encuentro maravilloso, es como land art esto, ¿eh? Claro. Land art. Unos circuitos y unos paseos. Claro, son unos círculos que además han entretenido, porque cuando tú los veías en la pendiente parecen otra figura, pero al verlos desde arriba parecen un círculo. Claro. Entonces eso es genial. Ah, tal vez son señales para los ovnis. Mira, yo en ese sentido no quiero meterme a discutir la estabilidad mental y emocional del arquitecto. Oye, agradezcamos a nuestros anfitriones del día de hoy. Sí, bueno. Padre, hijo. Sebastián y Lalo. Lalo. Perfecto. Fieles a la tradición de la carpintería chilota. Maravilloso. Oye, espérate, y mira. Y mirando el paisaje aquí, pues. Qué mejor. Sebastó Chiloé. Impresionante. Don Juan Cárcamo. ¿Usted qué es de Martín? Yo soy nacido y criamos acá. ¿Ya? ¿Y algo de Martín Cárcamo? No, pariente. ¿Es pariente? Pariente lejano. Tiene un parecido, ¿eh? ¿Bajemos a la playa? Vamos, vamos. Mire cómo me hace. Oreja, ¿qué tal? Buenas tardes. Y mire qué bonito que pusieron. Toda la historia está eso, esto y la pandemia. Toda la foto. Toda la foto. Rodolfo Vargas. Rodolfo Vargas. Y usted, José Vargas y Luis Vargas. Fíjate que era cosa cambiarle la G por la C. Vargas. Vargas. Ya, eso. ¿Y cómo? Ella es que... Perdón, yo iba a ir. A ver, ¿y tú? Tengo hasta un chacho. Ven, ¿y tú? Ven para acá, ven. Los chachos son como perros. Oiga, y este no se podría estrenar un chancho para que quede oveja. Para que quede la oveja.